Pues aquí estamos en la joya, ya instalando el campamento, campamento base, vamos a ir a hacer aclimatación a Boca de Tiburón para posteriormente descansar y en la noche empezar el ascenso allá, a la Mujer Blanca. Pues estamos iniciando una caminata de aclimatación previa al ascenso. Hoy sábado, ah no, ¿cuál sábado? Estoy drogado. Viernes 21 de 1875, ¿no es cierto? Del 2022. Pues iniciando esta caminata de aclimatación con toda la actitud, ¿verdad chicos? Pues aquí vamos todos a la montaña, y pues aquí vamos. Tengo muchas palabras, pero el frío me impide. Decirlas. No, no hace tanto frío, parece la caminadita. Pues ahora que estamos en la sierra, parece el saquereta allá. Hola, ciudad, me gusta. Saludos, me abrazan. Saludos, Arrito, San Luis Potosí. Aguascalientes. Saludos, Aguascalientes. Saludos, Aguascalientes. Saludos, Aguascalientes. Saludos, Aguascalientes. fecha 21 de enero del 2022 pues estamos empezando el ascenso y pues aquí vamos, tenemos un clima extraordinario con nevada 10.48 estamos en el área conocida como la joyita estamos con toda la actitud, hasta donde nos sea posible hasta donde nuestra madre tierra nos lo permita, la montaña nos lo permita vamos a estar agradecidos Nery estamos gracias que nos permita ascender y descender con bien bueno listos todos aquí vamos una de la mañana rumbo al tercer portillo ánimo se grito estamos descansando en ojo de güey ya 20 minutos del albergue estamos reponiendo sigue nevando estamos atajados aquí abajo como pueden ver con mucho ánimo con mucho ánimo va vamos con toda la actitud ya casi lo logramos ya casi ya casi sí no no cabrón qué onda ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! ¡Listo! ¡Estamos ascendiendo! ¡Sí! ¡Así es! ¡Así se ve este amanecer! ¡Vean! ¡Wow! ¡Chicos! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Blaquita! ¡Bengelis! ¿Dónde está? ¡Mapi! ¡Bien! 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 Estamos cruz de Guadalajara 7 de 12 Estamos ascendiendo Total actitud de Guadalajara de Guadalajara ¡Vamos amigos! ¡Si se puede! ¡Éclate bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Pantamos! ¡Bien! ¡Porque, pplé! ¡Bien! ¡Porque, pplé! ¡Pantamos! ¡Pantamos! ¡Cantamos! ¡Suscríbete! ¡Vamosles! como se sienten amigos bien, cansado, pero lo estamos logrando pues vamos a continuar por la tillera, vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Agotador. Ya casi llegamos. Manda tus saludos. Saludos. ¡Todos a la montaña! ¡Gracias, amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en el vientre de Lisclasivas. Todos felices y contentos. Acabamos de brindar. Aquí vamos. Bien madreados, pero aquí andamos. Vean. ¡Ahí vamos! ¡Vamos a la montaña! ¡Todos a la montaña! ¡Vamos a la montaña! ¡El clima! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!